Muy buenas tardes a todos los presentes, a los que nos acompañan en este día jueves, 29 de mayo del año 2014. Es para nosotros un gusto y un honor el que hayan dispuesto de su buen riesgo tiempo para acompañarnos en esta ocasión tan especial. Concluimos nuestra capacitación como auxiliares de enfermería, solo una pequeña pincelada de lo que esta hermosa profesión representa. Pero suficiente para motivarnos a aprender más y más y superarnos cada día de nuestra existencia. Nos vamos a disponer a hacer una pequeña oración en agradecimiento al Creador. Señor, estamos ante Ti con alegría y humildad, como criaturas insignificantes en la inmensidad del universo. Pero que con tu amor y benevolencia hemos comenzado a entender al ser humano en la salud y en la enfermedad, en su riqueza y su miseria, en su sabiduría y su ignorancia, en el dolor, su dolor, mano segura y mente alerta, pero serena. Nos han dado las herramientas de nuestra cuenta correctables en uso correcto. Ilumínanos, ser nuestro guía, protégenos del maltrato y la arrogancia para con los demás, del error y de la negligencia. Con profunda gratitud, sabemos que estás con nosotros siempre.